Viste ando con unos compás Deslape otro botecito porque te quiero olvidar Este roto sentimiento hace rato no lo siento Y cada vez me hace más mal Va a curarme las heridas, Catarina, con saliva Si no siento nada para no llorar Me pongo a pistear Ya van tres botellas y yo no quiero más Para no pensarte tengo que empedarme Pues mi corazón ya no puede más No sé qué estarás pensando si de mí estás extrañando Y de mí te has de acordar Por mi parte ando pisteando Con mujeres platicando pero ni así se me da La gente me ha preguntado sobre ti que te ha pasado y no les quiero contestar Para no llorar Para no llorar me pongo a pistear Ya van tres botellas y yo no quiero más Para no pensarte tengo que empedarme Pues mi corazón ya no puede más Y de mí te has de acordar Y de mí te has de acordar No pierdo te has de acordar